Hola amigos de Bucons, el día de hoy te vamos a dar a conocer que se está vendiendo la nueva moneda por el Bicentenario de la Corte Suprema, nada menos que a 184 soles, ya que esta moneda es de plata, así la ha presentado el Banco Central de Reserva del Perú. Completamente hecha de plata y con la imagen de Palacio de Justicia, así es la nueva moneda conmemorativa elaborada por el Banco Central de Reserva del Perú, ahora por el Bicentenario de la Corte Suprema. Tenemos el frontis del Palacio de Justicia, la frase Bicentenario de la Corte Suprema de Justicia y en la parte inferior el periodo que se conmemora, 1824-2024. En la parte del anverso de la moneda que la tenemos aquí, podemos ver en el centro el escudo de armas rodeado de la frase Banco Central de Reserva del Perú, la denominación Un Sol y la fecha de acuñación de esta moneda. Esta pieza de colección fue presentada por el presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo Vela, y el presidente del Ente Emisor, Julio Velarde. Las monedas trascienden, sobre todo en este caso un material tan valioso, más de orfino como la plata, y peregnizan actos memorables que conservan siempre la historia. Son 5.000 las monedas acuñadas que las podrá adquirir desde este 31 de octubre. Esta moneda con este precioso estuche va a estar disponible desde ya en nuestro portal de ventas, en la página web del Banco Central, al precio de 184 soles, en principio, porque esto puede variar en función del alza o de la caída del precio internacional de la plata. Este nuevo diseño se suma a la gran colección numismática del BCR, que busca promover la historia nacional de importantes instituciones, como la serie elaborada por el Bicentenario del Congreso de la República y de la Marina de Guerra del Perú. Bueno amigos, ya sabes, esta moneda está en circulación desde hoy, 31 de octubre. ¿Te la comprarías por 184 soles? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. Con nosotros será. Hasta la próxima. Te ponen, chiscamá.